Por aquí os dejo la partida que jugué por primera vez a 200 FPS en Warzone en casa de Tyson. Al final del vídeo tenéis una misión, espero que la cumpláis. Vamos con la partida. Vienen malvados, muchos, los oigo. Bueno, ya han tirado un UAV. Yo tengo a alguien aquí. ¿Dónde estás? Te oigo. ¿Dónde estás? Muérete, tío. Muérete. No voy a perseguirlo. Es que la barro esta se mueve un poco, ¿eh? No, pero... No sé si oigo a alguien o me lo estoy flipando. No sé si oigo a alguien o me lo estoy flipando. Vale, creo que estoy loca. Vamos a intentar ir a las armitas. No, 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 no. No sé si oigo. Ahora no lo veo ¿Bandera? ¿Aquí? ¿La oigo? Vale, vale, vale A ver humano Está ahí O sea, lo he escuchado Segurísimo Pero haz la bandera Corre, ¿ves? ¿Ves? ¿No va? Está en el túnel, creo Bueno, a ver si la hace o algo Me voy No sé qué ha hecho Pero no quiero bajar Porque estará ahí escondido Disparos por ahí Pero muy lejos Bueno Pues paso de este señor, creo ¿Dónde estoy? ¿Estoy ahí? Bueno, un poco No, de dónde me estás dando Cabrón No te viste Toma, pinche Este era el de abajo Vaya Vaya ¿Y qué más en placa? Pues para eso no vengas Alguien se ha tirado una caja Pero no sé ¿Qué teo? A ver, tengo 4.000 A lo mejor me tengo que ir a comprar unas placas Me voy a subir a la montañita Bueno UAV Eso me gusta Me da tiempo Porque este hombre parece que también Sí, creo que nos cazamos mutuamente Vale Uy, lo he visto A ver si se la doy Uy Me la ha dado Me la ha dado Ay, señor No, me tiré todo Mierda Ahora no te voy a sumar con esto ¿Te me habrá quitado ya? Uf 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 Ahora tengo muchos dineros ¿Me puedo ir a comprar la caja? Pues sí Voy a ir Vale ¿Cuál es la clase de los sensores? La segunda, ¿no? La segunda, sí Voy a dejar el cárcel Vale, perfecto Estoy bien El escoraje es un poco chungo Un coche Un coche Un coche ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué haces? Nueva zona segura resaltada Bueno, en fin No me atropellas No me atropellas, eh Ha bajado Vale, lo ve Ay, que va con escudos, mamón No me gusta No me gusta pelearme contra escudos, señor Pues me voy No quiero No tengo fuego Arriba también parece que hay gente Así que prefiero subir El del escudo no me cae bien ¿Dónde estás? Arriba A ver si no me agrede el otro por detrás Vale En la tienda Vale, me ha marcado ahora ¿La tienda? Sí Hostia, me lo matan Y se matan ahí, eh Vale, vale, vale Voy, voy, voy Yendo No sé si quedará el otro ¿O qué ha pasado? Ni idea Vale, no Aquí hay un cuerpo Hostia Coño, qué susto No tengo granaditas Ahora, ahora Ahora, ahora No me lo matan Nooo No sé cómo lo me ha matado No sé cómo lo matan Sigamos Mira intercepto Madre mía, cuánta gente golpea, no sé si hay más, hay 8000 personas, pero no tengo dinero para un UAV, de verdad, quiero un UAV, no voy a bajar al bunker, porque sería interesante, pero es que luego, ¿cómo salgo yo de ahí? Vale, perdecito, liquidación, liquidación de uno, corre, 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 vale, la intención es ir a la tienda y comprar un UAV y el revivir, ya no compro una mierda porque me mata el señor este. Si pierdes, todo terminará. Lucha para salir de aquí o toma el objetivo. Te podías, te jodías. Vale, lo que pasa es que ahora volver a lo mejor, a lo mejor no, eh. Te he jodido ahora, eh. Me cago en mi vida. No sé, a lo mejor no está, es que me la puedo jugar, pero... No sé. ¿Qué está ahí? Vete, hombre. ¿Eso es un humano, no? No lo creo. No estoy segura ahora. Sí, 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 es un humano. Nada, nada, nada. No sé. No sé qué hacer ahora, mierda. Bueno, puedo robar unas armas de otro, también. Míralo, míralo, disparándose. A ver, esto es un poco locura, eh, pero... ¡Cógela! Y duales. Fusil de tres líneas y duales, mal, no me gusta. Esto soy yo. Míralo. Toma, te ha quedado, puto. Toma, ¿qué? 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 Ha sido el que me ha matado. ¿Qué? Guarro. Siento, es que le tenía rencor. No sé. Creo que me oigo a mí. No, no, no. No puede ser. Me estoy quedando un poco loca, eh. Que no, que no. Aquí hay unos pasos que no son míos. Me voy a jodad. ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Qué susto! Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Sabía que estabas por algún lado. Ya solo quedáis los diez. ¡Ay, Dios mío! Quedamos diez. Vale, vale. Mal, es que no tengo ataque. A ver si este buen hombre llevaba algo. ¿Dónde estaba? Ah, este no tenía nada. ¡Oh! Oigo un francotirador por aquí. No es un humano, ¿no? Vale, ahí se pegan. Vale. Voy a asomar un momento. El gas está acercando. Trasladando zona segura. Pensaba que era un cuerpo. Vale. Cuatro enemigos. Todavía me pueden venir por aquí. ¡Oh! Míralo. Que te pongas las placas. Ponte las placas. Tranquilada. Pero bueno. Señor. ¡No! No. Pero bueno. Señor. No. 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 ¿Dónde estarán? Vale, vale, se puede. Tienen que estar abajo, por cojones. Tengo una ratilla por ahí. Lo oigo. Bueno. Te da un enemigo. Vale. ¿Dónde estarán? Míralo. No, dale, dale la pala, por Dios. No le falles ahora. ¡Vamos! ¡Gigi! ¡Muy bien! ¡Ole! ¡Ojo, eh! ¿Cuánto ha sido? ¿13 kills? Yo qué sé, no sé. Creo que 13 das esto. 133. Bueno, está bien, ¿eh? ¡Eh! ¿Cómo hablo en el chat de voz? Si dicen algo que les tendré que decir... Con la UCA. ¿Vale? Creo que es la UCA. Vale, vale. Bueno, no sé si van a hablar yo, por si acaso. No, hablan. Es un modetista. Ah, ¿qué te hace? ¿Ha dicho algo? ¡Gigi! A ver, vamos a quitarle una pistola de mierda, nada. Una pupera. Es un niño, no. Una pantallita. Acá. ¡Eh! ¡El de la izquierda! ¡El sniper tú mate! Agáchate tú. No tienes las placas de tu mano. No, bueno, vamos a quitarle un sniper. Ya, está complicado. ¡Me caigo! ¡No pasa! ¡Se le están matando a los dos! ¡Vale, vale, ya está! ¡No sé cómo va!